¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chachachá, chachah! Dos, dos, chachachá, chachá. Esa es la cosa, bien. Pasen nivel, uno, dos, tres... ¿No las vánểuas? Ya bueno, la letras, dos, dos. Cinco, seis. Y un, dos, chachachá, chachife. Y un, dos, chachachá, chachá. Pase y una. ¡Suscríbete al canal! 3, 6, mira 1, cha-cha 1, 2, cha-cha-cha 5, 6 1, 2 5, 6 1, 2 A la impenso, vamos 1, 2, 5, 6 A la belleza Atrás 6 A la belleza 5, 6, cha-cha-cha Ok, hacemos ahora Un giro a la derecha 5, cha-cha-cha Revive, derecha Cha-cha-cha Uno más 1, 2, cha-cha-cha Paso Cha Vivo 1, cha-cha 5, 6, cha-cha-cha 1, cha-cha 5, 6, cha-cha Uno Cha-cha 5, 6, más 5 Uno Atención Se lleva De la arriba De la abajo Se sigue 6, 9 5, cha-cha 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 Abraos Cha-cha 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 Sigue Cha-cha 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 ... Ya ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!